De la vidaza Ay, me veo bien, como siempre está Yo siempre me veo bien Le voy a poner más lejecitos Porque ahora el tema es otro Les voy a decir Cómo saber todas las letras de las canciones Ya sin ningún problema Este... Agarramos nuestro celular Y luego le ponemos En Google Letra de mataron a la paloma Entonces aquí vienen muchas opciones, ¿verdad? Entonces ya le pican aquí Mataron a la paloma Con Carlos y José Y aquí está ya Mataron a la paloma, etc. Si acaso Quieren saber cómo va Pues le aprieta la play Y... Ahí la escuchan, ¿verdad? Tipi, 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 tipi Pero como la idea es Las letras Le damos pausa Y nos vamos a la paloma, ¿verdad? Y nos vamos a la pura letra Agarramos nuestra guitarra Y simplemente aquí, miren Qué fácil A ver si luego le pongo algún... Algún armesito o algo para... No se me voy a caminar y voy a tener un accidente Y ya nada más simplemente leyéndola aquí... Y ya nada más simplemente leyéndola aquí... Que llevaba un recado Por eso siempre pensaste Que yo te había abandonado Y el recado se quedó Que en el pijo de una loma De allí, prietita querida Mataron a la paloma Vamos a suponer que quieren otra Ahora vamos a suponer Que queremos cantar el abandonado, ¿verdad? Le apretamos al micrófono Del goble Letra del abandonado Ahí está ya Me abandonaste, mujer Este no trae... No trae la música Por aquí la letra de más abajo Pero lo importante es que ya tenemos aquí... La letra Ya, sin ningún problema Yo les estoy hablando de canciones sencillas, populares Pero ya la que sea, toda la música Está... Ustedes nomás ponen el título, letra En su computadora Y todas las canciones las van a encontrar Y aquí con este teléfono Hasta las facilidades de que nomás se la piden Y se las da Me abandonaste, mujer Abandonado 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 Se apure el amor de Dios Así de fácil, hasta, hasta una en italiano, aquí nomás le ponen Letra de, letra de la dona inmóvile Ahí está, la dona inmóvile, cual piume el vento Mutando al cento de pensiero Ay, chingau, me saldrá como un party Tan, 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 tan Amor, siempre un amabile Ley y otro viso, y pleno y triso, y menzognero La dona inmóvile, cual piume el vento No me la sé, pero, ya les di la idea, ¿verdad? Espero que les sirva Cualquiera, no hay, todas, ya yo he checado Y absolutamente todas las canciones están en letra.com Nombre de la canción, letra.com En su celular Aquí le voy a poner algo aquí, para que se vea más, más fácil Ahorita nomás me calé, pues, porque Y así funciona, miren Bueno, ahí se las dejo Yo, como siempre, buscando la manera de que aventajen En una forma o en otra